Vamos afuera, pero no para ver el clima ahora. Exactamente. Volvemos contigo, Julio Clópez, Murmóvil en vivo y en directo. Desde el Hospital Rawson recién planteabas las inquietudes de algunos trabajadores. Sí, efectivamente, Eduardo, porque se dio una situación realmente delicada para los empleados que están pidiendo la custodia policial. Mientras tanto, el turnero no está funcionando. Abre las 7 de la mañana y se encuentran algunos pacientes que están desde temprano tratando de esperar un turno. Señor Buendía, ¿cuál es su caso? Sí, yo vengo a hacer me atender con un traumatólogo, pero yo nunca tuve problemas con el turno, los chicos atienden muy bien. Hay gente que viene muy alterada por un turno y si tienen que venir, vení temprano. Y el turno te dan de acá a un mes, no solamente en este hospital, en clínica pasa lo mismo. De todas maneras, usted ha venido temprano acá y no lo han atendido. No, no, yo estoy esperando, pero está todo bien. Yo les entiendo la protesta de los chicos porque ellos atienden muy bien, no te atienden de mala manera. Entonces yo los entiendo a ellos y los apoyo. Si no dan turno, bueno, que la culpa que tuvo le fue a esa persona, no a la gente. Bien, bien, gracias. Señora, usted ha venido temprano también para buscar un turno. Sí, desde las 5. Desde las 5. Y no ha tenido atención hasta el momento. No. Bueno, ha llegado el director aquí a la zona del turnero, se está entrevistando con los empleados para ver si encuentra una solución. ¿Espera ser atendida entonces? Sí, sí, espero. Espero que me atiendan porque madrugué para que me atiendan, porque por emergencia. Yo soy madre sola y le dejé a mi hijo solo y bueno, vengo para madrugo por lo menos para que me atiendan. Que sea. Es complicado venir hasta acá y no encontrar turno. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, gracias. Vemos a la gente, matrimonios que están esperando desde temprano con chicos, aguardando que abra el turnero. Y ha llegado, por supuesto, el doctor Cohen y la doctora Adriana Morina, quien es vicedirectora, a entrevistarse con los trabajadores. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, doctora, una situación delicada, ¿no? La agresión de un paciente que quería un turno y desde el hospital dicen, otorgamos cuando hay turnos, cuando hay capacidad de poder atender a la gente. Es real, ayer tuvimos una situación que se viene repitiendo en varios hospitales, nosotros en la guardia también, que es la agresión de un paciente hacia el personal al no encontrar un turno cercano o en su defecto, como lo que fue ayer, tratar de salirse del sistema de turnos. Puntualmente el caso fue una mujer que necesitaba una consulta con un psiquiatra en especial, pero que no es paciente del hospital, y el hospital tiene como un circuito en donde salud mental, digamos, trabaja con los pacientes desde admisión. La paciente se puso muy agresiva y lesionó físicamente a uno de nuestros empleados que estaba por darle el turno. Sí, lo terminó mordiendo. En ambos brazos. En uno de los brazos lo mordió y en otro de los brazos lo rascuñó sacándole un pedazo de piel. Así que sí, fue algo grave en el contexto de la agresión que los chicos tienen, a veces hasta diariamente. No es lo habitual, pero se da. De todas formas, lo que es delicado es que los trabajadores estén expuestos a situaciones como estas, de la irascibilidad por parte de un paciente. En ese contexto ellos están reclamando una custodia policial. Nosotros hemos visto policías en los pasillos, pero no hay policías aquí en el turno. Sí, es largo. Esto ya lo han reclamado otras veces. Tenemos dos adicionales nada más a la mañana. Yo hablé ayer con la principal que está encargada del polo. Ella ayer no pudo venir por problemas en otros hospitales, pero sí iba a venir hoy. Hoy los policías tenían órdenes de apenas abrieran el turnero, estar uno acá, que es lo que habíamos convenido con el equipo que trabaja ayer a la tarde. Pero bueno, tenemos hoy un solo policía que no ha llegado hasta el momento. Apenas tengamos el policía se va a regularizar esta situación. Bien. Es decir, que ustedes también desde el hospital reclaman que la custodia policial esté presente. Es lo que corresponde, ¿no? Sí, nosotros ayer lo hemos hablado telefónicamente con la principal para que haya un policía, por lo menos en la guardia, que son los lugares en donde hay mayor aflujo de gente, y otro acá en el turnero. Doctora, muchas gracias. Muy amable. Dale. Bueno, la doctora Adriana Moriena, vamos a recordar entonces que a esta hora no está atendiendo, no está atendiendo el turnero correspondiente al hospital Rawson. Se encuentra en el interior, acaba de ingresar a la sala donde están trabajando los empleados que otorgan los turnos. El doctor Cohen, el director, están tratando de destrabar esta situación. La situación, insistimos, lo reconoció la propia doctora Moriena, tienen que venir adicionales, tienen que venir más policías, y la circunstancia se hace realmente delicada y complicada. Bueno, vemos que está llegando la gente aquí al lugar. Nos encontramos con un personal policial, no sé si puede afectar las declaraciones. ¿No va a llegar un adicional aquí? No, quedó yo nomás. Bueno, solamente un efectivo policial. La situación en el hospital Rawson, donde vemos gente que está sin atención en el turnero como consecuencia de la falta de protección policial, que es lo que están reclamando los trabajadores. Ustedes.